... Euskal Herria Bildu organiza hoy una conferencia coloquio en torno al TTIP con un experto del grupo UNGL, de la izquierda unitaria europea, donde está integrada Euskal Herria Bildu en el Parlamento Europeo para informar precisamente sobre el TTIP, para desmontar los mitos creados en torno al TTIP, para denunciar que es una negociación que Estados Unidos y la Comisión Europea en este caso están llevando en absoluto secreto como una forma de llevar al extremo el modelo neoliberal actualmente imperante y un acuerdo comercial y de inversión que va a afectar en nuestra actividad diaria en múltiples sectores como en sanidad, en educación, en la cultura, en economía, en múltiples aspectos que nosotros queremos analizar y estamos denunciando ya.